hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de desarrollo en cshark y en este caso vamos a empezar con el proyecto ahora sí del punto de venta y lo que vamos a crear en primer lugar es el login no lo vamos a tener completo en este vídeo me parece porque esté tomando en cuenta que tenemos que hacer la base de datos tenemos que hacer todas las conexiones y pues ir manejándonos dentro de cada capa pues entonces se va a tomar más de un vídeo ok pero entonces vamos a comenzar y lo que quiero es que el vídeo no dure más de 10 minutos porque siento que sería muy pesado si dura más así que también pueden ponerme en la caja de comentarios ustedes qué opinan si quieren o prefieren un vídeo largo que traiga de todo o ir haciendo vídeos esté más cortos para que no se haga tan pesado así que queda en decisión de ustedes entonces se me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré viendo a ver qué opinan para poder seguir haciendo los siguientes vídeos ahora vamos a comenzar con el login tenemos aquí el form que está en la capa de presentación recordamos que era punto de venta y ahí tenemos nuestro form ok entonces lo que yo quiero es que mi programa empiece primero con un login que cuando yo le dé iniciar lo que me salga como ventana sea esta ventana pero que sea un login y que si me acepta el login me lleve a otro form a otra ventana donde ya pueda trabajar así que eso lo que vamos a hacer en este momento lo primero sería vamos a modificar el form como tal vamos a ponerlo aquí vamos a agregarle textbox ocupamos por lo menos dos entonces el primero vamos a ir poniéndole label también para poder estar un poco mejor para identificarlos el primero por ejemplo vamos a cambiar el texto va a ser el de usuario no hay mucho misterio en esto ya sabemos cómo es un login tiene básicamente el usuario y la contraseña para que nosotros lo ingresemos cierto pues entonces eso es lo que vamos a poner contraseña vamos a poner aquí contraseña ahí está y entonces ya tenemos esto ahora los textbox recordamos que como buena práctica vamos a ponerle un nombre al textbox como tal y es que en lugar de que diga textbox 1 vamos a ponerle que diga tv tv y en abajo y lo que vaya a transmitir que sería el usuario puede ser tv o txt me gusta más txt txt usuario y el otro se va a llamar txt y en abajo contraseña recordamos que la ñ como tal en los lenguajes de programación no está así que si tenemos que poner una ñ ponemos en su lugar la n entonces quedaría contraseña sé que suena raro pero así es como se pone ahora ya tenemos eso identificado los dos textbox ocupamos también dos botones uno que vamos a ponerle el texto primero para saber de qué es ponerle entrar y un segundo botón para salir sería lo mismo que nosotros leemos clic a la x de nuestro form pero también visualmente se ve mucho mejor si le ponemos ahí el salir así que vamos a ponérselo de igual manera le cambiamos el nombre interno del botón como buena práctica btn entrar y el otro que sea btn salir ok tenemos esos dos botones de hecho el salir es tan simple como poner aquí el código recordamos que si le damos doble clic vamos al evento de ese botón ponemos application punto exit ya con esto le estamos diciendo que queremos que se cierre la ventana entonces ahora si nosotros lo ejecutamos por ejemplo y traemos aquí la ventana y le damos salir pues se va a cerrar el programa eso lo único que va a hacer ese botón este login se ve un poco desordenado me parece así que vamos a ponerlo es que no quiero que sea demasiado pequeño tampoco vamos a ponerlo aquí agrandemos estos espacios el botón vamos a agrandarlo un poquito también y tal vez este quedó muy grande más o menos ok esto como por aquí no ocupamos nada más de momento creo vamos a ver lo iniciamos y entonces digamos que nos va a salir la pantalla así entonces si nosotros ponemos el usuario por ejemplo Eduardo está muy bien pero aquí tenemos una cosa que si nosotros ponemos contraseña todo el mundo nos va a poder ver la contraseña que nosotros escribamos así que vamos a ver la propiedad en el textbox que se llama ya les digo use system password char ok trae un false como defecto le ponemos un true y con solo eso nosotros queremos indicarle que ese campo va a ser de contraseña por lo tanto cuando nosotros utilicemos ese campo en vez de mostrarnos el texto que estamos ingresando o el número o lo que sea nos va a mostrar puros puntos ok en este caso vemos que funciona como cualquier cuadro de password que nosotros veamos en otras partes ya con solo esto arreglamos el problema de la privacidad de que alguien nos pueda ver la contraseña ahora para poder darle funcionamiento a esto lo que yo quiero es que nos metamos a la base de datos y revisemos si el usuario y la contraseña existen y si es así entonces que nos den un resultado y que sería positivo en ese caso un true y entonces de esa manera poder dejar entrar a la persona al sistema como tal entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir a la base de datos que aquí yo ya tengo abierta la SQL Server vamos a crear de hecho nuestra propia base de datos create database si estás viendo este curso y no has visto nada de SQL Server pues te invito a que visites el canal porque ahí tenemos un curso completo también de SQL Server y vas a poder aprender a utilizar este lenguaje desde lo más básico a lo más avanzado así que ahí lo tienen si no saben nada de SQL Server y están viendo esta parte tal vez queden un poco confundidos pero los invito entonces a que vean también ese curso por lo menos los primeros videos que explican un poco lo que vamos a hacer aquí aunque de igual manera yo les voy a explicar a grosso modo que es lo que vamos a ir haciendo pues obviamente en esos videos pues está más enfocado a eso y más explicado ok, entonces ponemos create database punto de venta podemos poner esto, el use esto para que es? esto básicamente es porque cuando nosotros creamos la base de datos punto de venta vemos aquí arriba que dice que estamos en el master estamos ubicados en la base de datos master que sería como la base de datos default que trae el SQL Server entonces nosotros creamos la base de datos muy bien pero si nosotros seguimos escribiendo código como el de crear una tabla o algo por el estilo nos va a decir aquí mientras que aquí diga master arriba este quiere decir que todas esas tablas y todo lo que hagamos lo va a hacer sobre esa base de datos así que tenemos dos opciones podemos simplemente darle clic aquí y cambiar a la base de datos que nosotros queremos o también podemos usar el código y decir use punto de venta lo ejecutamos y vemos que ahí automáticamente se nos hace el cambio entonces vamos a lo siguiente que sería crear una tabla de una vez persona nuestra tabla persona va a traer la información de la persona como tal y también la de usuario y contraseña esto se podría hacer en tablas diferentes pero en este caso para este ejemplo y para nuestro punto de venta creo que nos va a funcionar el simplemente hacer uno ok, no me voy a complicar demasiado en lo que es la estructura de la base de datos porque ese no es el objetivo de este curso ahora entonces creamos la tabla persona y tenemos que poner los campos ok bien, entonces ¿qué es lo que tiene una persona? lo que tiene sería bueno, en primer lugar siempre es bueno poner un ID en la tabla que sea integer identity esto es para que se vaya subiendo el ID solo nosotros no vamos a tener que ingresar este ID porque va a ser nuestra primary key ok ponemos que no sea nulo el campo y el solo va a ir subiendo cada vez que nosotros hagamos un insert que ingresemos un nuevo registro el va a ir subiendo solo ok esto es para que tenga la tabla su orden y su organización correctamente pero ahora si lo que ocupamos sería entonces campos que va a tener una persona que recordamos esta tabla también se va a convertir en una clase una entidad de la capa de entidades en nuestro proyecto de Visual Studio así que es muy importante tener en cuenta las dos cosas porque al fin y al cabo van a ser los mismos campos entonces en primer lugar vamos a ocupar un nombre vamos a ocupar apellidos vamos a ocupar un DNI que sería bueno para los que son de Costa Rica el número de cédula o el número de identificación para el resto de países este vamos a ocupar un teléfono usuario que no va a ser lo mismo el nombre sino que vamos a darle la oportunidad a la persona que vaya a ingresar al registro o que vaya a ingresar al sistema que ponga su propio usuario y también la contraseña al igual que en lenguaje de programación en C-Shar en el lenguaje de SQL no podemos escribir la ñ así que queda contraseña creo que de momento solo esos campos ocupamos vamos a dejarlo así si ustedes tienen alguno en mente pueden ponerlo en la caja de comentarios y yo lo estaría tomando en cuenta para ver si nos sirve pero creo que de momento así vamos a pensar que nuestros usuarios van a ingresar al punto de venta para ofrecer servicios van a ser básicamente los trabajadores que usen el punto de venta para ofrecer los productos no van a ser los clientes creo que de hecho ahora que lo estoy pensando pueden decirme ustedes si quieren que hagamos como un sistema aparte o digamos conjunto con el punto de venta o más bien que el punto de venta lo traiga con un sistema de clientes donde si están dentro del sistema que pueda recibir algún tipo de descuento o algo por el estilo ok básicamente que si hacemos que los clientes puedan tener su información también en el sistema en el punto de venta para recibir descuentos puntos o algo por el estilo ok entonces ahí se los dejo para que opinen de momento vamos a dejarlo así nombre ahora ponemos el tipo del campo nbarchar ahí me faltó una r nbarchar y la cantidad de caracteres 250 pueden ser más o menos pero yo en este caso casi que siempre utilizo esta cantidad ya que no es muy exagerado pero tampoco me quedo corto vamos a ver apellidos también el DNI no necesariamente tiene que traer solo números así que vamos a hacer lo que sea nbarchar nbarchar para los que no saben es básicamente un texto teléfono de igual manera no necesita ser un número así que vamos a ponerlo como nbarchar por si utilizan guiones este el usuario de igual manera y la contraseña también ok entonces ahí tendríamos nuestra tabla persona al menos de manera inicial ahora entonces ejecutamos ya punto de venta ya lo hemos ejecutado sabemos que estamos ubicados en el punto de venta y creamos nuestra tabla ok revisamos aquí lo hace datos tablas y ya aquí está la tabla persona con sus columnas que acabamos de crear y está listo para que nosotros ingresemos registros lo que voy a hacer es ya voy a ir dejando este video por acá porque se me alargó creo yo y entonces lo que voy a hacer es que voy a llenar esta tabla con algunos registros para que no se haga tan pesado el próximo video y ya en el próximo video nos vamos a ubicar ahora sí en conectarnos por medio de las capas a nuestra base de datos que sería esta conectarnos al proyecto de C-Shar y poder utilizarlo para poder crear el login como tal ok básicamente un login es un if que pregunta que si este usuario y esta contraseña existen si sí existen en esa combinación pues entonces los deja entrar y si no pues no entonces esa es parte sencilla simplemente que se está haciendo alargado porque la parte de la conexión es lo que nos va a llevar un poco de tiempo así que bueno entonces esperaría que en el próximo video ya terminemos la parte del login y este podemos continuar ya con los siguientes videos así que bueno esto sería por este video espero que les haya gustado que les haya servido sobre todo si es así les agradecería que se suscriban al canal y que activen la campanita para que se den cuenta cuando subimos un video nuevo además les agradecería si comparten estos videos si es que les sirven porque este mientras más gente los vea más me motivan y más me ayudan también a seguir este subiendo contenido ¿no? así que pues nada esto sería por este video y nos vemos en el próximo hasta luego por otro lado quería invitarlos a este próximo 14 de julio porque en el estadio nacional se va a dar el festival KAMEN 2019 es un festival de cosplay y anime geek y entre otras cosas pues van a tener artistas internacionales bastante importantes por ejemplo César Franco que canta canciones de este Digimon principalmente y de Dragon Ball me parece también Gabriela Vega que canta canciones openings y endings de Inuyasha las voces de Homero Simpson y del señor Barnes también van a estar ahí en el coming y también Patia San que hace la voz de Eric Carman así que están invitados este a pasarse también por mi Instagram donde voy a estar subiendo información sobre estos eventos y también cuando vaya voy a estar por allá este también voy a ir subiendo contenido de lo que va siendo ese evento como tal así que se ve bastante divertido y pues quedan invitados hasta luego Google